¿Qué rayos? ¡Te voy rápido! Hace 20 minutos, una sobrecarga dejó sin electricidad a todo el noreste del Pacífico. Necesitamos a alguien que averigüe a qué nos enfrentamos. No estarás sugiriendo a quién, yo creo. No tenemos opción. ¿Pero qué? Usted está al mando. Sí, yo estoy... ¡No! Mi nombre... ¡Yo estoy al mando! Oiga, amigo, no sé si sepa con quién... Ay, disculpe, mayor, ¿cuál es su nombre? Benning... ¡A nadie le importa! ¡Quieto, policía! Eh... ¿Meow? ¡Ay, qué mal! Y el amigo, quiero respuestas. Básicamente, voy a tener que salvar tu planeta. ¿Eso es todo lo que tienes? No, pero gracias por preguntar. Oh, oh. ¡Ay, mira! Hoy di nueve millones de pasos. ¡Woohoo! Quédate ahí y no hagas ruido. ¿Cuánto falta? No puedo respirar aquí. ¿Lleva a su hijo en esa bolsa? No. Digo, sí es un niño, pero no es mío. ¿No es su hijo? Hula desodorante y a sándwich podrido. ¡Ay, mira! Gracias por ver el video.